Para mi parecer toda la técnica en percusión se aprende desde la muñeca y los dedos son una herramienta útil para la habilidad, para la rapidez y el antebrazo es una herramienta útil para el desplazamiento y para la potencia, pero lo central es el aprendizaje desde la muñeca, es ahí donde se aprende la técnica. Luego la técnica puede pasar a ser ocupada por los dedos para asegurar de esa manera, también como para quitarle un poco de trabajo a la muñeca, sobre todo cuando hay más demanda de velocidad. Yo he sabido que hay percusionistas que ocupan todos por la muñeca y aún así aplicando velocidad y todo, pero en mi parecer el uso de los dedos es importante para poder asistir a la muñeca en la habilidad y en la velocidad. Y el antebrazo es importante para asistir a la muñeca en el desplazamiento, no solamente en batería, sino que en un ser de percusión, por ejemplo, para el desplazamiento y para la potencia, para llegar a volúmenes mucho más grandes. Pero mi recomendación es que todos los rudimentos sean estudiados desde la muñeca. Una vez que se tenga el dominio del rudimento con la muñeca, se puede comenzar a aplicar ya uso de antebrazos, uso de dedos y técnicas informales. Pero lo primero es formal, muñeca. Ok, dicho eso, voy a explicar cada una de las nomenclaturas del libro. Primero vamos a empezar por las alturas. En la guía está ubicado, las alturas están ubicadas después de las nomenclaturas. Sin embargo, por un tema de mayor apreciación de parte de ustedes, prefiero partir explicando las alturas. Primero, altura de nota normal. Todo esto es relativo, como dice la guía. Esto es relativo porque el uso de las dinámicas tiene directa relación con la música que se está ejecutando en el minuto. No es lo mismo una dinámica mesoforte en una orquesta sinfónica que en un grupo de cámaras o en una banda de rock con una banda de jazz o tocando uno solo. Entonces, las dinámicas van cambiando según el contexto, según el contexto musical que se esté ejecutando en el minuto. Entonces, eso es muy importante advertir. Entonces, la idea de esta guía es que se ocupen dinámicas que sean como más o menos establecidas para la ejecución del rudimento, para la correcta ejecución de cada altura, de cada nomenclatura y una vez que se tenga dominado, dentro de ese rango establecido, se pueda exportar a otros contextos y otros contextos. Obviamente, significa a otros rangos dinámicos que se den en el minuto. pero lo primero es que los ejercicios y los rudimentos en la guía sean estudiados con un rango dinámico base. Para mi gusto, la altura normal sería como más o menos, no sé, un ángulo de 30 grados, más o menos, que es como lo más entendible, exigible. Después, esa es la altura de nota normal. Después está la altura de nota acentuada, que para mi gusto, dentro de lo que yo recomiendo en esta guía, es más o menos 100 grados, o 90, 90, 100 máximo. Podría ser un poco más detrás de esto. Eso sería como 100 o 90, dependiendo del rudimento, dependiendo de la velocidad que se esté ejecutando el rudimento. Pero, si fuese 90, sería... Si fuese más... Sería como 100. Y la altura de nota de apoyatura. Para mi gusto, la nota de apoyatura es como el equivalente, si tú que estás viendo el video sabes de batería, es como el ghost stroke, la nota fantasma, la que no se escucha pero se siente, es más o menos eso. Entonces, eso sería como dentro del rango dinámico apropiado para cada rudimento. Ahora, ojo, pasa que cuando uno está tocando en una velocidad lenta, todas estas alturas se pueden hacer a la exactitud. O sea, por ejemplo, el flan paradillo, por ejemplo, fíjense. Ahí, salió tal cual lo que yo acabo de explicar. Sin embargo, cuando uno comienza a darle velocidad al rudimento, las alturas acentuadas se empiezan a achicar, y las alturas de nota de apoyatura se empiezan a elevar, y casi que quedan igualadas a la altura normal. Eso es por efecto del espacio-tiempo en el cual se mueve, y al tener pocos espacios y tiempo para moverse dentro del rango exacto, es que eso pasa. Sin embargo, cuando, y aquí yo hago un hincapié, se hace el estudio de cada rudimento de manera lenta y súper rigurosa con las alturas, esa es la mejor forma de poder aprender y llegar a dominar un rudimento, antes de pretender hacerlo a mayor velocidad. Eso es muy importante. Por ejemplo, el mismo flan paradillo. Hasta ahora todo bien. Voy a aumentar la velocidad. Todo bien. Todavía se puede. Todavía se puede. Ahora voy a... Fíjense. conmigo. se fijaron cuando empecé a aumentar la velocidad ya se perdió la altura exacta eso es normal que pase eso es normal que pase pero yo insisto mucho en practicar y tener poner el foco en practicar cada movimiento lento y siendo súper riguroso con las alturas exactas porque porque eso eso es lo que va a provocar es una acumulación de seguridad y seguridad y la velocidad es producto de la seguridad o sea viene sola uno no debe practicar la velocidad la velocidad es una consecuencia la habilidad es una consecuencia el único foco importante que deben tener en su mente es la seguridad nada más que la seguridad importante bien eso al respecto de las alturas